Y para todo el Perú Cuando me dejaste sola, como he llorado por tu amor Hasta que se perdó la vida por amarte demasiado No he podido olvidarte, quemaba con todo el alma Día y noche lloraba, perdí de mi mala suerte Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Equivocada estaba, para llorar por tu amor Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Equivocada estaba, solterita vivo feliz Cuando me dejaste sola, hasta casi pierdo la vida Ahora vivo solterita y feliz Ya quiero ver este, ya quiero ver este chiquita El que ríe último, ríe mejor Cuando me dejaste sola, como he llorado por tu amor Hasta que se perdó la vida por amarte demasiado No he podido olvidarte, quemaba con todo el alma Día y noche lloraba, perdí de mi mala suerte Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Equivocada estaba, equivocada estaba, para llorar por tu amor Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Equivocada estaba, solterita vivo feliz Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Equivocada estaba, solterita estaba, solterita vivo feliz Márchate con quien tú quieras, amor y dinero no me faltas Equivocada estaba, solterita vivo feliz Lleva, 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 lleva El estilo De los contestadores del amor Ernesto González EG Producciones Siempre triunfadores SACUDA 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 EG Producciones El RESTAURANTE ESTO EN PERÚ JO Imperial En toda Latinoamérica SICI SACUDA SACUDA Música Música ¡Gracias!